Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón, La Mechita. Activa la campanita de YouTube y recuerda dejarnos tu like en este video y compartir muchachos, no se olviden de compartir el canal y también el video. Bueno muchachos, oficial, América tiene nuevo refuerzo, el segundo refuerzo que se suma a este equipo del Polilla da Silva, en el que todos tenemos mucha, pero mucha fe de que se cambiará la historia de lo vivido en el primer semestre. Sí señores, y pues el Polilla había pedido un refuerzo para esa zona desde hace algún tiempo, él quería contar con esa alternativa y también desde América lo venían viendo, inclusive antes de que Polilla empezara los trabajos con el equipo. A las claras, para muchos, esta es una buena noticia y yo me sumo, un jugador que va a aportar muchas cosas a la América y en una banda donde se estaba requiriendo. Sí, el tema de la banda derecha, con el que tantos inconvenientes hemos tenido, es claramente un upgrade o una mejora de lo que había. Y les estoy hablando de este señor, el señor Gerson Candelo, quien ya ha sido confirmado por América en sus redes, es nuevo jugador de América para la temporada 2024. Yo venía un poco preocupado en los últimos días hasta ayer, cuando les contamos acá que ya era oficial, en horas de la mañana, temprano, o sea, que ya estaba confirmado, oficial no, porque no había salido en las redes de América, porque si ustedes recuerdan en sus redes de América, porque si ustedes recuerdan en su momento, Gerson Candelo a principios de este año, sonó fuertemente para llegar a Junior o a Millonarios, ok, en ese instante, pues la prensa nacional lo daba en uno de estos dos equipos, el tema se fue dilatando y Gerson Candelo terminó en un equipo diferente, en el Criciúma de Brasil, ya, y cuando todo esto pasó, pues uno se preocupó, ya, porque íbamos a ese tiempo y decíamos, venga, venga, que no nos vaya a pasar lo mismo, porque aquí en América hubo un tiempo en que se paró como la negociación, el representante José Luis Trujillo decía, no, es que hay una oferta de México, lo que nosotros sabíamos acá era que el jugador de una otra forma quería quedarse en Cali por su familia y pues al final pensábamos que se iba a decantar por eso, y se terminó decantando, ya con exámenes médico a bordo, con firma de contrato, es el segundo refuerzo confirmado de América para los retos de este semestre que son la Liga y la Copa. Hay que recordar que suma una experiencia muy importante Gerson Candelo como futbolista en equipos como Atlético Nacional, como Querétaro, como Deportivo Cali, ya, toda una experiencia, inclusive también en equipos del exterior, como el mismo Querétaro que les estaba hablando, y también el tema de Aucas de Ecuador. Este jugador le va a permitir al profesor Polilla da Silva tener un jugador polifuncional que te puede dar por la zona derecha como lateral o como extremo, cumpliendo cualquiera de las dos funciones. Inclusive, José Luis Trujillo en su momento comentaba que la posición original de Gerson Candelo, José Luis Trujillo es uno de sus representantes del padre deportivo, siempre fue la de extremo, pero que en categorías inferiores, cuando llegó al Cali, le dijeron, venga, aprenda a jugar como lateral, derecho. El jugador en su momento estaba un poquito reticente, pero su representante le dijo lo mejor y él aprendió a jugar como lateral, derecho. Vamos a ver, hay que ser claros, eso sí, que Gerson Candelo en el Crisiuma, su último equipo, no sumó muchos minutos, ¿no? Hay que tener eso muy, muy en claro. Tal vez no llega con el mejor presente, de hecho, por eso termina rescindiendo su contrato con este club brasilero, porque no tenía muchos minutos de juego, y si uno va y mira las estadísticas, sumó un total de 270 minutos en este semestre. No es una cantidad apreciable, eso no es un dato menor, pero esperamos que el propio Gerson Candelo, aprovechando que hay una pretemporada larga con América, vuelva a retomar su nivel. Él actuó en 13 partidos, 270 minutos, es un poquito más de tres partidos y medio, no sumó goles, no sumó asistencias, ¿cierto? Si nos vamos a ver su 2022-2023, jugó 40 partidos, dos goles, ocho asistencias. En ese 2023 fue utilizado en varias posiciones, como medio centro, defensivo, lateral derecho, interior derecho, extremo derecho, y también jugó en algún partido como interior izquierdo. Donde mejor le fue a nivel de club, fue en nacional, donde completó 201 partidos, ocho goles, 36 asistencias, y esta es una de las cosas que Gerson Candelo puede brindarle a la América. El tema de las asistencias es una locura. En toda su carrera, 511 partidos, 26 goles, 87 asistencias. No es un dato menor, ese con Gerson Candelo, campeón de la Supercopa de México con Querétaro, campeón de la Copa de México con Querétaro, dos veces campeón de Colombia con Nacional y Cali, dos veces campeón de Supercopa Nacional y Cali, y dos veces campeón de la Copa con Nacional. Lo leo, para ustedes, Gerson Candelo, refuerzo, apuesta o contratación. Bueno, para mí es un refuerzo, pero su presente, hay que tenerlo en cuenta, no ha sido el mejor en este semestre. Esperemos ver al Candelo ganador, que en algún momento nos mostró un gran fútbol. Le damos sus comentarios, recuerden muchachos, todo lo que quieran, indumentaria deportiva, camisetas de clubes, de selecciones, todo lo encuentran en Farisport, si quieren ahí la que tienen los muchachos, si quieren la del Polilla, la Blanca, cualquiera, escriban ya al 304-143-9357, lo mejor en Farisport, solo WhatsApp, dicen que van de la mechita y tendrán sorpresas, y pidan su pantalla, la IPTV, que trae el fútbol colombiano, la Eurocopa completa, la Copa América, películas, series de todas las plataformas. Y si quieres pautar en nuestro canal, al más bajo costo tu producto, tu servicio, tu negocio, escríbenos al 320-492-5458, llegarás a 600 mil personales. Recuerda, si te gustó el video, like, si no, dislike, suscríbete, comparte y hasta pronto.